La Cámara de Comercio de Teruel en su apuesta por la formación sigue ampliando la oferta de cursos. Esta vez su apuesta es por las finanzas y su finalidad facilitar una visión integrada de los conceptos e instrumentos claves en la contabilidad y las finanzas para empresas. El contenido es básicamente un poco de contabilidad financiera, también con un apartado de financiación para buscar préstamos para las entidades financieras y un poco todo ese tema. Manejarse básicamente cómo van a financiarse y cómo van a trabajar, que también vamos a ver tipos de ratios y tipos de este tipo de financiación. Saber realizar un análisis económico y financiero, estudiar una cuenta de resultados o saber cuáles son los costes que tiene nuestra empresa a la hora de producir. Estos fueron algunos de los aspectos clave que pudieron desarrollar los alumnos en este curso. Más que básicas sí que deberían de adentrarse un poco en este tema porque es fundamental y más hoy en día para la búsqueda de nuevos emprendedores y capacidad de poder mejorar o ampliar o constituir una sociedad. Pues que se animen a estos tipos de cursos porque son bastante positivos para mejorar tu capacidad de negocio. Este curso estaba dirigido a gerentes y autónomos de pequeñas y medianas empresas para ayudarles a la toma de decisiones en la mejora de la gestión de sus recursos. Además ha contado con la colaboración de Caja Rural de Teruel y la Fundación Teruel Siglo XXI.